El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis, este pasaje de Caín y Abel. Primero, una de las consecuencias del pecado. Caín es el prototipo del hombre perverso y homicida. Abel, el del hombre justo, que sufre sin culpa la muerte violenta. De ahí que Abel se le haya considerado figura de Jesucristo, cuya sangre derramada en la cruz, interpela a los hombres con más fuerza aún que la de Abel. El Señor miró complacido, dice, a Abel y su ofrenda. Abel ofrecía lo mejor a Dios, pero no a Caín y la suya. Y se irritó, Caín, en gran manera, y andaba cabizbajo. Y le dice al Señor, ¿por qué estás irritado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No llevarías el rostro alto si obraras bien? Obrar bien, para no llevar la cabeza alta, diríamos, ¿no? O sea, no andar cabizbajo, ¿no? Procurar siempre obrar bien. Y luego, ya sabemos, Caín mató a Abel. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La pregunta que Dios dirige a Caín resuena constantemente para cada hombre en relación con sus semejantes. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La vida humana es sagrada, enseña la Iglesia, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Y de alguna manera todos somos responsables unos de otros, porque todos vivimos en sociedad, unidos, ¿no? Por eso no podemos desentendernos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y luego esto que dice Caín también, Grande es mi culpa para soportarla. Pero Dios es infinitamente misericordioso. Y no hay ninguna culpa por grande que sea si nos arrepentimos que no la pueda Él perdonar.